Que tal amigos como están, el día de hoy les traigo el capítulo número 33 de Daki vs Kengan, así que sin más que decir comencemos con el vídeo. El séptimo combate había terminado, ya habiéndose disputado 7 encuentros, la asociación Tokugawa seguía estando un punto por encima de la asociación Kengan, la asociación Kengan se encuentra más tranquila ya que gracias a este último combate, estaban a un solo punto de la asociación Tokugawa, sin embargo también sabían que debían acortar la diferencia, por suerte todavía les quedaban 3 monstruos como Rolondon Aire, Kuroki Gensai y Tokita Oma, y también estaba el maestro del Aikido Sen Hatsumi, y el demonio Kiryu Setsuna quienes también eran bastante fuertes. Sin embargo había uno que era débil, alguien que realmente no es un gran rival si tomamos en cuenta solo su fuerza, por lo que lo mejor sería enviarlo lo más rápido posible, ya que si bien estaban un punto por debajo y el doctor era débil, consideraron que la mejor idea sería enviarlo, ya que era mejor no depender de él más adelante, el doctor Hanafusa les diría que lo estaban subestimando demasiado, pero que la verdad tenían razón, y es por eso que él será el próximo representante de la asociación Kengan. Así el doctor se dirigiría a la plataforma, en ese momento toda la asociación Tokugawa se cayó y le dieron paso al siguiente peleador, y ya todos sabíamos quien sería, un doctor debe enfrentarse a otro doctor y es así como el doctor Kureha Shinobi se haría presente. Y así el árbitro daría inicio a este combate, ambos luchadores intercambiarían unas palabras, hablando sobre ellos y que ninguno de ellos era un peleador como tal, o mejor dicho pelear no era su mayor pasión, teniendo a la medicina como primer amor, así el Hanafusa le diría a Kureha, doctor estoy listo para la cita, y Kureha le respondería será un placer atenderlo, así lanzándose ambos al ataque. En el primer impacto nos daríamos cuenta de la diferencia de tamaño y fuerza, y es que Kureha era muy superior físicamente, debido a esto Hanafusa buscaría tomar distancia, sin embargo esto le era difícil ya que a pesar de su gran velocidad, la velocidad de Kureha no se quedaba atrás, estando a la par, gracias a esto Kureha conectaría un golpe contundente, sin embargo Hanafusa lo recibiría sin mayores problemas. Kureha se sorprendería de esto ya que él sintió como lastimaba gravemente a Hanafusa, este último solo sonreiría y se lanzaría al ataque utilizando golpes, pero no lograría conectar ninguno. En ese momento ambos luchadores se detenerían, y se mirarían fijamente a la cara diciendo si es hora de hacerlo, dejemos de luchar como luchadores y comencemos a hacerlo como doctores, dándole fin a este capítulo. Este sin dudas fue un capítulo impresionante, donde podremos ver un encuentro diferente, un encuentro entre doctores, pero ahora dime, quien crees que se lleve la victoria, el doctor Hanafusa o el doctor Kureha Shinobi? Deja tu respuesta en los comentarios. Gracias por ver, si te ha gustado no olvides suscribirte y compartir, y sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo.